Bien amigos Aquí estamos ya presentes todos ¡Que viva El Salvador Go! Aquí tenemos ya presencia de todos nuestros amigos Y también acá del amigo Samuel Hoy este día hemos venido acá A hacerle una visita A entrevistar aquí al amigo Samuel Estaba en la fiesta Estaba en la fiesta Siesta Dormido lo venimos a hallar Estaba navegando cuando nosotros venimos Bien verdad aquí estamos Casi ya presenciando algo Esperado aquí por los muchachos Dos corazones Dos corazones Pero ya aquí adelante Ese uno de los dos Ya se salieron Ya uno solo Media naranja Media naranja Hacen la naranja completa Bien aquí vamos a A escuchar hoy este día En este video La historia La historia allí del amigo Samuel Él nos va a contar ahí la historia Junto a su esposa también Pero primero vamos a escuchar allí Al amigo Samuel Así como escuchamos Ya estaba nervioso Anteriormente al amigo Chepito Cuando Le vamos a dar un tranquilizante Ya está nervioso Le vamos a dar un tranquilizante Ya está nervioso Ya está nervioso Ya está nervioso Se la robó de cuantos años Se la robó de cuantos años Se la robó de cuantos años 18 menos... 30 menos 18 2 3 3 3 No Se la robó de cuantos años Más que todo ¿Dónde comenzó a conocerla usted? ¿Cómo fue la primera entrevista Ahí que hizo usted? ¿Qué? Porque eso no se olvida No andaba René ahí pidiendo Como siempre Allí no... No, es que no había nacido René Está ahí Ya estaba Bien, ya estaba Ya estaba René Ya Ya fueron todos ellos Entonces todavía no conocía Si eres el mono René Todo empolillado ¿Está bien? 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 Pues sí Continuamos De acuerdo Todo empolvadona la tengo ¿La historia? Sí, la historia ¿O la esposa? No hombre, la historia Bueno, este... Yo tuve la dicha de que no camine muy lejos Porque... ¿Quién? Ya no hay cuatro Quizás estamos como a... Como una cuadra... Como... Cuadra y media quizás ¿Cuadra y media? Ajá Un cuadra Un cuadra Un cuadra Como una... ¿Puedes saber cuánto... ¿Cuánto mide una cuadra o cuánto mide? Cuánto mide... ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide? ¿Dóce metros? ¿Veinte metros? ¿Dónde? ¿Veinte metros? ¿Dóce metros? ¿Quince metros? ¿Dónde? Como a cien brazadas digamos ¿Cien brazadas? ¿Dos cuadras? Sí ¿Dos cuadras? ¿Dos cuadras? ¿Cincuenta metros cae? ¿Cincuenta metros? ¿Pues una bajada? ¿Y qué pasó en ese entonces? Entonces... Todos los días la mirábamos ¿Ah? Todos los días la mirábamos Todos los días la mirábamos Estaba lavando maíz y la estaba viendo No, si... Nosotros la pagábamos chiquititos ¿Ustedes se criaron juntos? Casi juntos, sí ¿Jugaron entonces? No, no jugábamos porque... ¿No jugaban? No jugaban Casi que la familia... Jugaban Jugaban de pata y madre No, no, no jugábamos ¿No jugábamos? No jugábamos Pero, este... Como ella, este... Se crió sin... Sin el papá, va Ajá Solo con la mamá Y la abuelita Y, este... Cuando ella tenía quizás Como unos... Seis años Como... Este... La mamá murió Este... Murió la mamá Y se quedó con la abuelita Y yo a ella la conocí chiquitita Pero nunca me imaginaba que... Que iba a ser su media naranja ahí Que iba... 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 Iba a hallar mi pareja ¿Verdad? Entonces, y, este... 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 Cuando ya crecimos... ¿Verdad? ¿De la grande? No, este... Empezamos a... Pero, el... La cosa fue de que... Primero, verdad, este... Yo... Andaba... Pero, detrás de otra muchacha ¡Ah! ¡Está la pedra! ¡Ah! 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 ¡Me las quitaba! No era ella la que llevaba las cartas Sí, así era la cosa Ah... Por ahí está el detalle Pero yo le he posido otro interrogatorio allí Ella con la prima mejía los paros Porque eran primas con ellas Entonces, y, así... ¿Las cartas nunca llegaron? Ay, nunca llegaban Pero hasta ahorita vas a ver la verdad, ¿no llegamos a las cartas? No, yo no me daba cuenta que agarraban para otro rumbo. Y entonces y bueno y así de repente pues yo no pude hacer nada. No pude llegar donde yo quería con otro muchacho. Y luego pues ya yo tenía 16 años, casi los 17 años. Cuando un día pues ella venía de traer agua y por ahí me la encontré. Chupetón. Si, pues chupetón. No, pues es que estos pichupieres que me están poniendo todo. No lo dejan concentrarse. Relájese, relajese. Pues si entonces y por ahí la encontré y no sé como que me dieron ganas de agarrarle la mano. Y cuando yo vine a sentir ya le había agarrado la mano. Ya llame la boquita. Ah pues era fuerte el impulso que hició. Andaba a juego usted en la mano. Y entonces y le dije ya empecé a hablar y le dije hola ya empezamos. Y este y de repente empezamos, ni sentí cuando empezamos la amistad así como amistad. Y luego pues a los 10 empezamos que éramos novios. Ya empezó a traer amistad mamá. Ajá, entonces y. Pero ella estaba pequeña así, este, cuando, pues, lo juntamos y tenía 14 años. 14 años, algo así. He hecho un número yo por ahí que podía tener ella. 14 años. Yo tenía 17 años. ¿Cuántos tenía? 17 años. 17. Ajá. 18. Estaba bichito. 18. ¿Y qué pasó a ella cuando? Bueno y continuaba entonces y, y este continuamos así que íbamos a ayudarle a un tío de ella. 19. Yo le iba a ayudar al tío por estarle a andar con ella. 19. Pero usted no se daba color. 19. No, si yo no. Yo como ella estaba chiquita yo tenía miedo porque estaba chiquita y la, la tía que es la, la mamá de, de Katy. 19. Ella la, ella la cuidaba. 20. 20. 20. 21. Ella era la encargada. 21. 22. 23. 40. ¿Y cómo así usted? 22. 21. 22. 23. 27? 23. 24. 24. 25. 25. 25. La gallina arrancaba una pierna y ahí volvía y ahí volvía. No, tampoco. Pues entonces, porque en esa misma época, en esos mismos años, murió la abuelita también. Hoy sí, dijo usted. Ajá, y solo se quedó con la mamá de Cathy. ¿Dos la cuidaban? Ajá, se había quedado con la abuelita y la mamá de la Catherine, la Zaire. Entonces, y ellas la cuidaban porque estaban pequeñas. Y luego, pues, murió la abuelita y se quedó solo con la tía porque ella es tía de ella. Entonces, en eso, pues, se vieron obligadas de que se quedaron solas ya y ella se fue a trabajar. ¿De catorce años o de trece? De trece años. Trece. Sí, me voy. Trece años y ella se fue a trabajar a la frontera. Qué bien. Entonces, y como que yo ya sentía bastante cariño porque yo ya la buscaba. Ya, ¿verdad? Bien, vamos a seguir esta historia, muchachos. ¡Nos vemos en el siguiente video! ¡Valeo! ¡Valeo!